bueno chicos hoy os traigo una victoria con el pescado musculoso si el que no sepa cuál es esta skin es la de la izquierda la que está sujeto el que está sujetando pues el traje por lo que el objeto de movilidad de esta temporada y lo que mata no ahora estoy intentando conseguir su esquina de quien de la izquierda que es mal para ir más un poquito más son fallos entre medios que vaya consiguiendo una y otra intentaré hacer salen de consiguiendo con las armas míticas de la temporada tienes cosas para subir al canal y y eso a ver si tengo que ganar con una skin intento ganar con la skin y luego lo subo al canal entienden y luego entre medias pues intento ganando no sé dónde o me hago tal partidaza tal así que eso así que chicos darle a suscribiros y nos vemos estamos on fire con las victorias con las skins y tal así que chicos nos vemos adiós no se ve no se ve joder a más aparecer el primer arma de las primeras armas que me tocan yo creo que no tengo que ser aquí en el contín de las primeras armas que me estoy el pasillo este hay uno ahí arriba ya 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 ai ya 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 pero yo siempre me tomo me he marchando me ha acabo de cargar a 3 y a tres ahora les llené es que mis proteínas son demasiado son de marca blanca 4 oye una cosa yo me he cargado a tres porque no me han dado las mil a uno ahora ahora va a dar la piel de uno ahora mismo voy ya no yo creo que sí un tiro no tiene no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me sigue faltando uno por morir Yo hubiera cogido el de liderar y que así sabríamos ir al de abajo No, 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 no No me lo creo Quédas en los horóres Yo Goku no lo vas para la valla Me cago en todo Pues primero antes Te lo he dicho en la anterior partida Es que esto es bueno por rotar Pero eso que es Esto que da Esto es granada de impulso Pues me lo llevo ¿Por qué eso es para rotar algo a ver? Pero eso es que tengo también Esto para rotar ¡Rompo yo la valla! ¡Rompo yo la valla! ¡No tengo mentales! ¡Me cago en la hostia! ¡No se lo llevo! ¡No se lo llevo! ¡No se lo llevo! la tamburo, la MK MK ahora va a ser también bueno chicos, hemos robado todo hola Coco hola Coco el yema se están pegando por aquí se están pillando lo de la torre esta aquí, aquí enfrente crack, muerto uno muestra los dos mira que bueno que soy yo soy tan bueno yo voy a seguir yo estoy sumando los de la partida anterior lo siento que han ido a la de esto de granada si pero ¿esas te valen? son dos pero es lo único que le han cojo ah no espera que yo tengo dos no sirve eh pero el otro no me ha dado la kill eh el otro tiene que estar por ahí o si o si pero llevaba dos llevaba una ¿cuántas llevo? yo llevo pero llevo tres ahí hay 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 si es no este es un y yo No sé, pero naturalmente te la has quitado. ¡Esto es para de atropellarme! Súper, dale Y... Es cosa mía, vuelve a intentar hablar con el franco No, era el dinosaurio No, no, escucha como... He terminado Que ha sido justo con el dinosaurio Tía loco... Combinar esto con la granada de impulsos es una mala idea ulesx Estoy mandando a una mierda Que no sube mi pez Esto es todo que pasa ¿Qué? Coño Hala, yo ya tengo donde esconderme ¿Cabemos los tres aquí? A ver, Chema, ven Espérate, espérate ¿Voy a dejar el puto ahí? ¡Uy, che, que me atacan tú! ¿Dónde está? Vente para acá Voy Para que no muertes los enemigos Si, si, cabemos, si Cuidado, babacuco, no te pegas que te van a ver No, era para ver si había gente Pero están arriba Si, están subiendo la tirolina ¿Vos? ¿Se puede? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Espera, que se quede quieto, que se quede quieto! ¡Uy! ¡Dígame un enipazo! Están ahí los tres A la derecha Uno muerto, Chema, aquí ¿Dónde está? ¡Es uno! ¡Es uno! Me caga ¡Hijo de puto que tenía, chaval! Pues el tío me ha cargado esos enemigos Yo tengo otros dos Este cuco Cuando tú estabas peleando con él Le he tirado El destino a ver Para matarlo por cagueti Le he pegado 120 con la escopeta Me puedo reventar con el chifuji Pero eso si, ninguno teni... ¿Tenéis balas de... ...de lanzagranada este de mierda? No... Toma, anda Que os falta escudo Me han pegado una más 80... Me han pegado 20... ¡23! Me han dado 1.023 Está aquí el luz del otro No tiene nada Llevo de lleno de sorbetes Me están espectando los 3 Espérate Chuchu Chuchu Te desplazando Crescuchu Stop Te desplazando Llevo de lleno de desplazado 5 PINCIPI Jajajajaja Llevo de lleno de desplazado Jajaja Jajaja Llevo de lleno Llevo de lleno de desplazado Jajaja ¿Te acuerdas de la otra vez que estuvimos haciendo gilipollas? Pues con esto también. Esto es lo que te preguntaba si lo tenías para hacer la coña. Ah, no, ese no. A ver, es que lo que pasa es que se vea a los tres haciendo entreguecitos porque solo me veo yo. Yo sí veo a los tres. Yo también, pero porque estoy atrás del todo. Me ha petado una mierda de esas en la cara. ¿Una qué? Pues sí, una seta de esas me ha probado en la boca. Una seta de esas exclusiva. ¿Qué pasa si doy con esto a un árbol de estos? Me lo cargo de una. A lo mejor lo tumbo también, pero no lo rompo por completo. Aquí está el chico que estamos buscando. Es cosa mía. Te he marcado el punto, Cuco. Es cosa mía. Hemos venido de abajo del todo. Te retiro a relajarte. Y yo me lo hago aquí. No, es cosa tuya, Ale. Yo iría ahí. Sí. Y es que seguimos vosotros. Nosotros, ¿eh? No, 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 no hay nada. Toma, a ver con el boss este, no sé si vas a hablarme. Voy. Estaba viendo a ver si había francotirador. Tengo yo uno, ¿quieres? Nada, nada, si lo tienes tú, no me hace falta. ¿Lo quieres o no? Yo conseguiré uno, no te rayes. ¿Quieres a uno? Toma, anda, toma. Yo tengo una finita. No, vale, estoy al tope. Hombre, ahí va yo. Es que tengo lo de dos balas, esto. Coño. Rompe los neumáticos y podrás subir, sin problema. No quiero romper. No quiero romper. ¿Qué hago en quién? Pues hay aquí una puerta. No quiero romper. No quiero romper. No quiero romper. No sé que me viste el Gucci que me regalaste el puesto pa' salir con él El coño que no estaba dentro del punto todavía Me pilla el punto Mierda no tengo forma de subir Es el que le doy al chino Es que había gente y me he muerto por torreta Corre, 6, 2, 1, 0 Hostia, perdón Tócate los huevos No puede ser el chero Se va Mierda ¿Qué? La furgoneta está adentro Hay que esperar el cuco Si, pero el problema es que no podemos recuperar No consigo armas Si, pero si tienes ahí tu luz Ahí tu la suena También la verdad Si lo revimos rápido ¿Qué? 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 Yo creo que el hermano venía a matar, tío Bueno, yo voy Lo revivo Lo revivo Cuidado, fuerte No me va No m Foster No me jodió Chema, Chema Detrás tuya, Chema Aquí Le he dado, le he dado mucho No, no Me tira para abajo Me tira para abajo Para arriba No, 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 no Está arriba Queda el tiempo, te da tiempo Uy, casi te doy, casi te doy Queda ese solo Es que lo peor que tiene a la altura Cuco, corre que tú puedes a tu casa tonto todo en la cabeza te dao